El senador del Grupo Plural, perdón, parlamentario Emilio Álvarez y Casa, aquí está con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, senador? Muy contento estar con ti. Buenos días. Buenos días, lunes de la mañana. Buenos días, las que horas son, a ver, 8.38 de la mañana. A ver, pues también tú estuviste ahí, senador, en esta manifestación. Todos los que participaron se manifiestan muy contentos, muy entusiasmados de que podríamos decir que hay ciudadanía, que hay posibilidades de que estas elecciones puedan ser mucho más competidas de lo que nos quieren vender, senador. Es correcto. No hay nada decidido. Esta idea de lo inevitable me parece que es una propaganda. Y yo te diría tres cosas de lo que me gustó ayer. La primera es una maduración ciudadana muy valiosa. No hubo expresión por candidato o candidata alguna. Correcto. Por eso yo le preguntaba a Marco Cortés qué tan benéfico era que se presentaran ahí los dirigentes de los partidos. Él solo fue como representante ciudadano, pero es dirigente del PAN. Es así, pero creo que el mensaje sustantivo es que no era para favorecer a candidato alguno. Es un terreno que nos conviene a todas y a todos. Es el voto libre, es la defensa de los procesos, que los árbitros sean árbitros y que los gobiernos, todos, no se metan a las elecciones. Eso me parece que es el valor más importante de lo de ayer. La segunda idea que me gustó mucho es el mensaje de la defensa de lo que hemos construido. Hemos tardado muchos años. Que te decía Lorenzo Córdoba hace 40 años y las personas que nos escuchen, que tendrán por ahí de los 20 o de los 30, es real cuando las autoridades o los participantes de esta manifestación ayer dicen, no teníamos INE. No, ni credencial de lector. No teníamos INE, no teníamos observadores ciudadanos en las elecciones. O sea, hoy nos parece muy normal, y qué bueno, de eso se trata, ¿no? Ir a votar, que tengas una boleta y tu tinta indeleble. Claro. Y que tengas una casilla. Exacto. Nos parece normal. Bueno, eso hace apenas 40 años no existía. Claro, sí. Teníamos un árbitro que le gustaba tirar penaltis. Y yo le digo, tengo tres hijos que están en los 20. Le digo, miren, la credencial para votar es algo más que una licencia profesional de antropólogo. No solo sirve para ir a los antros. No, también sirve para ir a votar. No, ustedes no tienen ni idea de lo que nos costó tener esa credencial, uno. Y dos, tenerle confianza. Venimos de la época, a mí me tocó ver, observando elecciones, gente que tenía hasta 5 o 10 credenciales en su pantalón. Y se metía a votar varias veces sin problema. Esa impotencia de defender nuestro voto no la estamos padeciendo muchas generaciones. Y por eso es tan importante que quienes llegan al poder con métodos democráticos no quieran demoler la escalera. Lo que dijo ayer Lorenzo me pareció un muy buen ejemplo. No se vale llegar al primer piso y con los medios que te hicieron llegar demoler la escalera. Si yo ya llegué y entonces voy a tirar la escalera para que nadie más pueda subir. Eso me pareció un mensaje muy valioso. Y lo tercero es el alcance nacional. Yo estuve recibiendo imágenes. De muchas ciudades. Me impresionó muchísimo. Por supuesto, Monterrey, Guadalajara. Puebla fue impresionante. Mérida, Aguascalientes, León, Querétaro, Culiacán, Tuxtla. Pero también hubo un video muy bonito de una persona de Cozumel. Era una plaza y viendo detrás el yate, el crucero. O sea, es decir, una expresión muy local. Me gustó mucho los mexicanos en el extranjero. Vamos al corte y regresamos con el senador Emilio Álvarez y Casa. Volvemos. Un estudio a platicarnos su experiencia en esta manifestación de ayer. Marcha por nuestra democracia. Es así. Y el voto libre. Creo que esos son los dos mensajes principalísimos en el Zócalo. Fíjate que hay una metáfora que me gusta mucho. Hablamos con el gobierno de la ciudad, con la subsecretaría de gobierno como parte del equipo organizador. Y nos garantizaron que la bandera se iba a quedar. El secuestro de la bandera por parte del gobierno es como una idea de lo que está pasando en el país. Como si el gobierno secuestra la bandera para sí mismos, por lo tanto quieren secuestrar al país. Pero la plaza se llenó con miles de banderas. Era muy bonito las banderas de México ondeando. Y es que ese es el mensaje. México es para todas y todos. No, por supuesto. El espacio es para todas y todos. Se vale tener preferencias. Claro. Faltaba más. Pero el Zócalo no le pertenece a nadie. Pero no le pertenece a nadie. Porque durante mucho tiempo se ha querido identificar así. Le pertenece a López Obrador o a su movimiento o a la izquierda. Porque era muy difícil. Una plaza muy difícil de llenar, senador. Y ayer vimos que el Zócalo no solo le pertenece a una ideología o a una corriente o a un grupo. Pues le pertenece a los ciudadanos. Se desparramó de presencia ciudadana decidida. Y fíjate, hay comentarlo con aquí la gente de Radio Fórmula. Nunca en la historia del país había pasado algo como ayer. Una cosa es llenar el Zócalo. Y ahí yo le reconozco que López Obrador pues tiene historia. Pero simultáneamente 100 ciudades en el país no lo ha hecho ningún partido político en la historia. Y eso, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la pedagogía del hecho? Es donde se mueve la gente, donde la gente decida no hay gobierno que alcance. Y me parece eso una señal muy importante y esperanzadora. No quiero pasar por alto esto que, bueno, insisto, sí es una señal de quererse apropiar de los símbolos, de quererse apropiar de los lugares. Entonces, tú me dices, senador, senador Emilio Álvarez y Casa, me dices que había un acuerdo que habían platicado con el gobierno de la Ciudad de México porque la manifestación pasada también quitaron la bandera. Exactamente. Ustedes lo preveían y hablaron con el gobierno de la Ciudad de México y se comprometieron a dejarla y no pasó. Es correcto, y no pasó. O sea, se habló con la subsecretaría de gobierno de la Ciudad de México. Digamos, uno, este tipo de manifestaciones no solo pide permiso, lo teníamos. Con ciertas las entradas, con ciertas incluso hay ciertas exigencias de estaciones de hidratación, de seguridad. Hay una intervención de protección civil. Y hay un acuerdo para que el gobierno de la Ciudad no solo no dificulte, facilite como debería ser su función. Y dentro de esos acuerdos fue la bandera. ¿Y quién fue? Perdón, no fue el secretario, no fue el jefe de gobierno. Mira, yo pienso que esa fue una decisión de Palacio Nacional. ¿Pero quién se comprometió con ustedes? Es un secretario de gobierno. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y firmaron algún documento? Mira, no tengo el documento a mano, con gusto te lo puedo averiguar si fue el caso, pero tengo referido por el equipo negociador, estuvo Amado Avendaño, estuvo Miguel Alfonso Raya y otras personas en los términos que te comento. Ahora, déjame subrayarlo. Es un mandato legal que se ponga la bandera. Sí, claro. Bueno, te lo comentábamos ahorita en el corte. La bandera se hizo a las seis de la mañana y se levanta y se lastra a las seis de la tarde. Todos los días hemos visto esa ceremonia, además que es muy espectacular porque salen los militares de Palacio Nacional. Sí, sí, es una ceremonia muy solemne. Es muy solemne. Muy solemne. Y el domingo básicamente decidieron... Decidieron no hacerlo. A las seis de la mañana el Zócalo estaba absolutamente disponible. Yo llegué al Zócalo tipo nueve, nueve y media, pasé por primera vez. Debo confesar que me dio un poquito de ñañaditas, ¿no? Porque todavía había muchos espacios, pero a las diez y media cuando vi cómo entraban los ríos, no, este arroz ya se coció. Muy impresionante. Fue muy exitoso además, pero bueno, pues decir la duda que a mí me genera todavía este tipo de manifestaciones, y te la pregunto, senadores, ¿se puede traducir en una votación histórica el 2 de junio? Yo pienso que detona energía y pienso que detona participación. Bueno, ayer no solo leyó Lorenzo Córdoba un documento que me parece muy notable. Quienes quieran, les sugiero que lo ven en exceso. Mira, es más, te voy a interrumpir. ¿Podemos tener lo de Lorenzo Córdoba? Sacamos ahí tres fragmentitos, pero lo sacamos muy temprano. Y hablamos con él también ampliamente respecto a lo que mencionó ayer en el discurso. Pero vamos a escuchar una parte de lo que dice el doctor Lorenzo Córdoba. Esto que dice de la escalera, que cuando llegas arriba pues no la puedes destruir. Exacto. Tienes que permitir que otras personas sigan subiendo. Ese es el juego democrático. Sigan accediendo, desde luego. A ver, esto es parte de lo que dijo el doctor Lorenzo Córdoba ayer en el Zócalo de la Ciudad de México. Estamos frente a un proyecto de reinstauración autoritaria que quiere regresarnos a las épocas de un partido hegemónico que pretende revertir muchas de las conquistas democráticas que se han conseguido y que fueron precisamente las que les permitieron llegar al poder. Ahí están las iniciativas para demostrarlo. Por eso no podemos quedarnos cruzados de brazos. Por eso estamos aquí y volveremos cada vez que sea necesario para levantar la voz y decir, si es para desmantelarla, la democracia no se toca. Así es, si es para desmantelarla, la democracia no se toca, dice Lorenzo Córdoba, porque también hay que partir de algo cierto, senador. Sí hemos cometido, se han cometido excesos desde las instituciones, desde los órganos autónomos, pero no se destruyen, se transforman, se mejoran. La democracia se resuelve con más democracia. Los errores del pasado no justifican los excesos del presente. Y eso hay que tenerlo absolutamente claro. Y regresando a la idea de que si esta manifestación va a detonar participación, creo que sí, por supuesto lo veo así. Hay un decálogo muy importante. Quienes quieran verlo, porque ese es un manifiesto de lo que no queremos y lo que haremos, les invito a que vean las cuentas de Redes Unidos o de Sociedad Civil México, porque ahí hay una expresión ciudadana para los meses que vienen. Es decir, ¿qué podemos hacer? Podemos promover el voto, podemos... Y la invitación a quien sea funcionario de Casilla, acepte ser funcionario del INE. Es muy importante que las y los ciudadanos nos vistamos de autoridad electoral. Es momento de ir a votar. Yo creo absolutamente, vota por quien quieras, pero vota. Es un momento de participación y especial llamado a las y los jóvenes, porque yo les digo un poco a mis hijas, oigan, y a sus amigos, ustedes escogen qué música escuchar, qué comida comer, a dónde van, y no quieren escoger el futuro del país. ¿Cómo así? O sea, si les importa la música y no les importa qué va a pasar con ustedes. Creo que, les digo a mis hijas, los jóvenes a veces evitan la palabra adulto, ¿no? Como si fueran cosas distintas. Digo, ya son adultos, ya es hora de decidir por ustedes, que no decida nadie por ustedes. Claro, porque un día, y platicaba hace poco con una amiga, decíamos, bueno, pues la democracia es como la salud, ¿no? Uno lo da por hecho. Exacto. Qué bien me despierto hoy, qué bien me levanto. Ni siquiera lo piensas, ¿eh? Se da. Despiertas, vas con tu rutina, sigues con tus cosas durante todo el día, pero una mañana vas a amanecer con un dolor de espalda, con alta presión, con alguna enfermedad, y te vas a dar cuenta qué bonito era tener salud. Esa sí. Y que en ese momento no te habías dado cuenta. La democracia es como el aire limpio. Cuando no lo tienes, lo extrañas. Por eso cuidémosla. Como la salud. Como la salud, como el buen ambiente, como la relación, como el agua. Es decir, no la demos por dada. Mucho trabajo ha costado. Por eso ayer fue tan emblemático. La gente quedó abrazándose, muy contenta. El momento más emocionante, el himno nacional. Ah, lo vi. Híjole, chinita la piel. ¿No? Es muy impresionante escuchar a tanta gente gritar el himno a pulmón abierto. Muy, muy, muy emocionante asociación. Oye, ¿qué sigue, Emilio? Mira, sigue esencialmente la dinamización del proceso electoral. Llamamos al presidente, a los secretarios, y a todos los gobiernos a no meterse de manera indebida. Llamamos a los árbitros a ser árbitros. Que el INE haga su función. No es posible que los capacitadores electorales no tengan materiales para hacer su trabajo a estas alturas del partido. Nunca había pasado eso en los últimos 15. Los chalecos, teléfonos. Que el tribunal electoral se comporte neutralmente. Y lo que toca a los ciudadanos es esencialmente informarse cuando sean invitados al INE a hacerlo y salir a promover de manera pacífica. Yo pienso que es muy importante estar claros que en la polarización todas y todos perdemos. Se vale tener opciones distintas, pero no por eso exacerbemos los conflictos. No creo en eso. Y sí pienso, y hago un último llamado, las autoridades de seguridad tienen una tarea importante para proteger a candidatas y candidatos. Sí, hablábamos con Marco Cortés de eso. Justamente dice que dos candidatos a presidentes municipales se le bajaron. Un diputado local, obviamente no revelamos el nombre, que fue secuestrado y que también ha pedido medidas de seguridad para el INE. Pero bueno, también destacar, a ver, dos cosas, senador, para terminar. Sí es importante reconocer, obviamente, que no tendría por qué agradecerse, pero hay que destacarlo, pues la manifestación se dio pacíficamente. Sí. No hubo ningún obstáculo. Es decir, estamos en un país donde todavía, todavía afortunadamente nos podemos manifestar. Déjame decírtelo así. Yo le agradezco al presidente, a los moneros, a Mario Delgado, a Tatiana Cloutier, a Epigmerio Ibarra, su espontánea colaboración. Ajá. Porque exacerbaron de tal manera que mucha gente salió a manifestarse, ¿no? Y eso me parece que en este ámbito se valora. Así es. Qué bueno que podemos salir a caminar. Qué bueno que nos podemos salir a manifestar. Faltaba más, ¿no? Qué mal que quisieron poner mantas para ensuciar. Eso se advirtió. Pero yo invito a todas y todos a que tengamos claro que es eso. Es. Defender nuestros derechos es levantar la voz para ello. Un balance muy positivo. Nos dicen acá que hubo acarreo. No, hombre. Nos están acá mandando algunas imágenes de algunos camiones, etcétera. Esa es gente esencialmente incluso que paga sus propios transportes. No, no, no se confundan. Yo puedo estar de acuerdo que no les guste, ¿no? Pero búsquense un argumento más original para descalificar. Bueno, pues suerte, senador. Muchas gracias por estar acá. Queríamos conversar así, cara a cara, que siempre es mucho más. Y además felicitamos tu programa. Te abrazamos, te reconocemos. Y termino diciendo así, la libertad de expresión es eso. Se trabaja todos los días. Te felicito y te reconozco. Se trabaja todos los días y a veces cuesta. Cuesta. Más de lo que debería. No cuesta. Gracias, senador. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Buena semana. Gracias, el senador Emilio Álvarez y Caso.